Bueno, pues seguimos aquí ahora mismo en el reactor número 5 y vamos a mirar un momento la tienda. Tenemos esto, esto es lo que nos dio la chiquilla, el almacén del departamento de investigación. Y aquí podemos comprar materias y accesorios. Nos gusta esta materia, esenciales. Lo que no entiendo es Libra, permite la detección del estado del objetivo, muy bien. Poder haber la vida y esas cosas. Vale, por dios. ¡Saltos! ¡Yo! ¡Me he caído! ¡Me he quitado 1000! ¡Me he quitado 1000! ¡Mos posibles! ¡Yo! Y me ha matado. Y me ha matado con la misma. Pero esto que es, como que 1000 con el salto. Se te va la poca olla. Se te va la olla a mano de 1000 con el salto. Venga, no voy a cortarlo ni nada porque queda risa. Salto. ¿Tú crees un mini jefe o que? Venga ya. O no tengo suficiente nivel. No sé, no tengo suficiente nivel. Como vengan un par de estos me matan. Lo mismo tendrá vida los Javierones. Si hubiera que te voy a dejar que me hagas un salto estas aquí, ¿bibadísimo? Mira. Y me queda 400 de un ataque. Ay, que venaya. La cabeza que tiene ahí en la cabeza. Con razón. No, con razón no, que son todas así. Seguimos ahí para divertirme. Cuando los segundos salieron. Genesis. Engeal. Y yo. Ustedes estaban bastante cerrados. Hmm. Me pregunto. Infinite en misterio es el hermoso de la hermosa. Nosotros lo buscamos así y nos llevamos al cielo. Ripples forman en la superficie del agua. La hermosa hermosa no sabe nada. Loveless. Act 1. Hmm. Usted lo recuerda. ¿Cómo puedo no, cuando tú lo haces en mi cabeza? No. 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 ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice Zephyra? Según parece el laboratorio secreto de Holander está por aquí. Quizá encontremos información sobre el pared de Angel allí. Pues ¿a qué esperamos? Esperamos a que... Que aparezca un bicho por aquí. Uff, mira estos ahora. Y estos... ¿Qué? ¿Tú sabes atacar solo con mágica? Venga, ya, me he quitado. No me fuga. ¿Está ahí? Si no tengo MP no puedo matar a esta gente. Venga, ya, ya, ahora tengo a estos dos aquí. Un salto. Es el modo imposible. Tengo un par de sacrificios. No me haces miras. No, no me haces miras. Tengo una beca. Vale. Lo heces. No estoy miras conmigo. No estás miras conmigo. No estoy miras conmigo. No estoy mira. Se me parece, ¿dónde estás por aquí? Muy bien, ¿y qué pasa con estas escaleras? Correo, entrada, reclutamiento, princesa del tesoro, estoy buscando a alguien que salga conmigo buscarte solo, ¿te gustaría unirte a mí? Si te interesa, primero tengo que ver de qué le escapas, en algún lugar de la llanura se supone que hay un tesoro escondido por el departamento de asuntos generales de Silva, si logras encontrarlo está adentro, si te conviertes en casa de tesoro podrás hacerte con agostes alucinantes, ¿sabes? No es un mal negocio, así que ponte las pilas, buena suerte. La princesa de los tesoros, correo basura. Vale, vamos a guardar, ¿qué te parece? Quiero guardar, ¿por qué? Porque no quiero repetir todo esto otra vez. Vamos a guardar por aquí, a ver qué pasa. Creo que hay otra válvula. Una escalera, muy bien. ¡Mira! ¡Está activando el nivel de combatción! ¡Yah! ¡Esta es la zona! ¡ihah! ¡Ya! ¡Yah! 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 ¡Ey! ¡Yah! ¡Yah! ¡Porque! ¡Yah! 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 ¡Vamos a curarnos! ¡Suscríbete! Venga ya. ¿Qué pasa con los saltos gratis estos? Venga ya. ¡Suscríbete! Tenemos un horlo de la noche Tiene un horlo de la noche ¡Vamos! ¡Cuál es el salto! Todos letales, todos. Vamos a hallar ahora. ¡Cofre! ¿Qué era cofre? ¡Vamos! ¡Una ultrapación de mi niña! ¡Sin Ralfa! ¡Sin Ralfa! ¡En 3 al 40! ¡Vale! ¡No! ¡No! Vamos a poner los dos sin Ralfa. A ver qué pasa. Eso es que es... Vamos a coger ahora... Vamos a morernos... Tengo 1.200 de vida... Que me ha ganado una... Tiene que quitar menos vida... Ahora... Me tengo que curar... Voy a usar un... Un maldito... Este... Pero tengo 3... Un maldito... Lo sé... Muy bien, ¿ahora tengo que ir para arriba? ¿Qué pasa? ¿Pero mal, eh? ¡Mamá, mamá! Que no quiero toxicidad ninguna, ¿eh? No estoy disponiendo ahora. Miradlo. No sé si me matas. No sé si me matas. No tengo una vez nada. Chico, era un doble salto, tú. No sé si me matas. Miren... Cinte, ... Cada una máxima de ... Súdeme en niveles. No sé... Venga ya, ahora tengo que hacer todo esto otra vez, venga jesus, imposible, ¿como quieres cajar esto?, tu estas chiflada, dificil dice, dificil a mierda Venga ya, ay Venga ya Venga ya Asi, no chiquiche Venga ya, vaya compasso que se han hecho los dos colegas, venga ya Joder Pues no se Venga invoca a Ifri y matalos a todos ya Pues si es verdad Venga sea, no me das nunca ni nada Dios Venga ya Venga ya Venga ya Mierda loco Joder Recan sus muertos Venga ya Mierda 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 loco Mierda loco Mierda loco No, no, tío, no, no, tío. ¡Ah, you're on fire now! Venga, todo crítico, venga. ¡Ya, mira! ¡Uf! ¿Me quedan otros dos? ¡Venga, ya! ¿Qué me estás contando? No puedo perder. No puedo perder, cheque. A ver, ¿cómo tengo los inventarios? ¡Supremo! Pues a ver si es verdad. Tengo 1700 de vida. Pero aunque me den un par de hostias, me dejó en la vida. Ah, espérate, tengo... Materia... No. ¿Qué es esto? Convertirme en... Conversión. ¿Eso qué significa? ¡No! ¡No! ¿Qué convertí? ¿Un hielo? ¿Qué convertirme en... No sé, tío, pero... ¿Qué es lo que me ocurre ahora, eh? Convertirme en... Convierte... Convierte materia en PC. ¡Venga, ya! ¿Y qué tenía yo aquí? Ya ni me acuerdo. Ah, no. Será un alimentante, nada... Bueno, equipo... Vamos a quitar el Revitalia Este... Y vamos a ponernos ahí... ...Vitalidad arriba. Vamos a curarnos, bateria, usar, cura más, vale ya tenemos 2200 de vida. No podemos morir. Así de claro. No nos ha aparecido. Voy a grabar rápidamente. No nos ha aparecido. Ya estaba grabado, ya me da igual que ahora es que no nos ha aparecido. Qué raro. Y por aquí no hay más dinero donde hay. Más hoy por esta escalera. Vale. No he abierto la válvula de abajo o no abrí la válvula de abajo. Por eso no me salí. La cuestión es por aquí. ¿Dónde se va? El válvula. Ha timeент. Que hagas. No. Just a voz. Bienvenido. En válvula. Losaj tutorials dude. Quieres. Pero que ustedes no se mueven, ¿verdad? ¿Y tú cómo has llegado yo? ¡Uhhh! ¡Míralo! ¡Ahí me va a pegar! Tienes que salirme a eso. Habrás estado enterrando duro, ¿no? Claro que sí, he subido de nivel y todo. Veamos entonces el fruto de tu trabajo. Estos son tus datos del mes pasado. ¡Genial! ¡Os haré picadillo! ¡Datos del mes pasado! Y una pista de mejoría. Pit del estrenamiento. Quizás debería dejarle con Sefer una temporada. Venga, tienes que salir ahí. Y ponme... No, no. No, no. No, no. No, no, no. Si no estaban muertos. Pero así, con esto no los mata. ¡Suscríbete al canal! ¡Tres patentes! ¡Viva! 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 Venga, ya. Que ensalto de ser mortal. ¿Ya abrí la batería o no la abrí? No, ya corriente. Ya. No la abrí. Funciona con energía. Sí, hijo mío. Tengo que volver ahí abajo. Ya voy, ya voy. Bueno, pues que sepas que voy a guardar. Ah, sí. Ya me quedo. Eh, vale. Pues aquí teníamos que bajar por allí. O podríamos bajar por aquí. No, en teoría. Vamos a ver esta escalera. A ver si ahora no nos aparecen todos los bichos. Ya me olvidé de abrir esto. Pues menos más. Si no, ahora mismo no estaríamos aquí. Que eso, creo yo. Sí. Sí. Veo mirar el salto doble. Supremo. 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 Quiero cosa suprema. Esto será un fastidio si pierdo esfuerzo. Yo le distraeré. Acaba con todo sin vacilar. Es el boleto. Ya. El turco. ¡Ataque! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Qué? Es un agente de soldado de alerta. ¡Belita! ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué estás jugando? ¡Han pedido refuerzo! Lo siento. Me pasé con el salto. ¡Tii! ¡Venga! 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 ¡Mándolas a tomar por viento! ¡Ya! ¡Y dame números repetidos! ¡Ya seas tú! Me va a quedar en nivel 5. ¡Reviéntale esto a la boca! ¡Esto es el final! ¡Estoy intentando! ¡Estoy intentando! ¡Estoy intentando! ¡Estoy intentando! ¡Nada! ¡Ya también un salto! Bueno, por lo menos tengo 4 reuniones de vigas. ¡¿Ez 60%?! ¡Ez 60%wk! ¡Ez 60%! ¡Ez 60%! Soy un cerdo, soy un cerdo. Voy a grabar ya Isofato. Guardar. Yes. Ya esto. Ya, 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 ya. Mierda. Joder. ¿Dónde me he cargado uno? Mierda. No. Materia. Usar. Jura. Mierda. 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 ¡Qué monstruosidad! ¿Qué hay dentro? Hay un monstruo extra. ¿Aquí es donde hacen las copias? Proyecto G. Simnosis. Objetivo. Implantar las células de un anciano en un feto humano para imbuir en dicho feto las habilidades de los ancianos. Fue un experimento de experimento Hollander. El resultado fue un niño normal. Muchos han fallado. Pero... Sin embargo, ¿qué? Informe sobre el fenómeno de degradación en soldados. Las habilidades potenciales de los agentes de soldados se mantienen gracias al delicado equilibrio entre varios factores genéticos. Una variación de este equilibrio solo podría deberse a una fuga de información genética. Pero eso es imposible en circunstancias normales. Este fenómeno es inherente al tipo G de soldado. Me está empezando a ver la cabeza con tanto rollo científico. Me ocurrió antes de que Génesis se aceptara. La enfermedad era superflua. Pero por alguna razón, Génesis no estaba cura. El hombre que lo trató era... Hollander. Prof. Hollander. Prof. Hollander. ¿Cómo es Génesis? El problema es la energía de la maquillaje que sepó en la muñeca. ¿Es tratable? Primero, necesita una transfusión. Estad. No puedes. No. 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 gehad. Mi, pero no. No no. Número que sea. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a guardar. Gracias. 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 Gracias.